Lo que pasa es que no hay que confundir las cosas, lo que ocurrió en la década de los 80 fue un grupo de peruanos, lamentablemente, que al margen de la racionalidad y bajo una ideología totalmente equivocada y aprovechando justamente lo que acabo de mencionar, la ausencia de un Estado en zonas rurales, porque ahí empezó Sendero Luminoso, empezó una ola delincuencial terrorista y que en algún momento, no creo que te acuerdes tú, porque seguro eras una niña, yo tengo 57 años, pero cuando ya estaba, yo era al Férez precisamente, el año 1990, recién graduado de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea, prácticamente el Perú estaba acorralado por Sendero Luminoso y Lima, yo me acuerdo que Lima estaba casi a punto de ser tomada dentro de la tercera etapa que ellos consideraban la toma del poder, ¿no? Entonces, pero esa es otra estructura política, ideologizada, mejor dicho. En este caso, estamos hablando de delincuentes, de bandas organizadas, criminales, mafias, a las cuales, con una inoperancia absoluta del Estado, no se está haciendo nada, solamente medidas paliativas. Acá se tiene que ir a las cabezas, acá se tiene que atacar a las cabezas, sin ningún temor. Tren de Aragua, mira, nadie menciona el tren de Aragua porque los políticos, los dirigentes tienen miedo. O sea, esta persona que está acá, académica, como dicen algunos, ¿no? No me da temblar ni una pestaña en hacer cumplir lo que corresponda. Y si eso, y lo digo porque ojalá que no suceda así, pero eso me cuesta la vida, tendrá que ser así. Pero alguien tiene que asumir esa responsabilidad en el país. Y si no los tenemos, si tenemos solamente propuestas populistas, o con medidas paliativas como las que se están tomando, olvídate, no hay ninguna solución al respecto. ¡Gracias!